Recuperar nuestra salud mental en tiempos de pandemia es una tarea de todos, ¿eh? Y por eso aquí en Cadena e Infraganti tenemos una sección especial con la psiquiatra, nuestra psiquiatra de cabecera Andrea Vilchis, quien hoy tuve la oportunidad de platicar con ella, donde nos dan las pautas para saber cuál es el momento indicado para buscar terapia y orientación. Por favor, no se pierda esta sección, porque es muy importante nuestra salud mental y emocional, porque además afecta a toda la familia, todo el entorno familiar. Así que es mejor atendernos y quitar esquemas que no deben de existir, ni tabús dentro de la psiquiatría. Estamos con Andrea Vilchis y me encanta, porque nos llegó una pregunta que es terapia y orientación. Dice, yo me imagino que nos tratan de decir de qué personas buscan terapia y orientación. Bueno, pues personas que están pasando algún trastorno o que no se sienten bien, que les asusta de repente algo más, ¿cómo ves? Sí, generalmente cuando hay una alteración en su funcionamiento cotidiano, ya sea en la vida familiar, social o laboral, o en las tres, es cuando las personas empiezan a buscar terapia u orientación. O es muy frecuente que las personas busquen terapia y orientación cuando hay situaciones familiares que involucran a todo el núcleo, ¿no? Ah, ya, claro. O, por ejemplo, con los chavos, ¿no? Sí, claro. O sea, lo más común es que la gente llegue a buscar atención cuando se vea alterado su núcleo familiar. Eso es lo más común. Sí. Y a lo mejor está afectando en uno en el trabajo. A lo mejor no me puedo concentrar o ya se me fue la onda porque estoy pensando en que mi hijo se... No sé a qué hora llegó a la casa, qué está haciendo con los amigos o el esposo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en el caso de las parejas es muy frecuente que lo lleguen a buscar por infidelidad. Sí, claro. O por irritabilidad de parte de alguna de las dos partes. ¿No crees que el marido o la pareja cuando está irritado es porque ya no quiere estar? No, puede ser muchas veces. A lo mejor el marido está deprimido porque la irritabilidad es un síntoma de depresión en hombres. Ajá. Muchas veces se disuelven matrimonios y resulta que una de las dos partes tenía depresión o ansiedad. O era bipolar. Era bipolar o tenía cualquier otra situación, ¿no? Y la pareja ya estaba pensando en que ya le estaban poniendo el cuerno, en que ya no los querían, en qué horror, ¿no? No, fíjate, si yo te estoy diciendo que seguramente, ¿no?, que cuando llegan enojados o enojadas es porque ya les están poniendo, ya tienen un novio. Fíjate. Y si llegan contentos o contentas es porque ya están bonitos con el novio. Tu primer pensamiento fue ese. Fue ese y no es verdad. No, no es verdad. Puede ser un lapso de depresión. Puede ser un lapso de depresión o puede ser un lapso, muchas veces, por ejemplo, en el caso de los hombres, el hecho de no poder proveer de forma adecuada a sus hogares los pone con mucha preocupación. Sí, claro. Se irritan, están la mayor parte del tiempo pensando en qué van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿no? Y ya no les alcanza. Tienen alteraciones en el sueño, tienen alteraciones en el apetito, tienen alteraciones en el apetito sexual. Claro. Y además, a veces, ni siquiera se lo dicen a la familia. Y además es cultural, ¿ya bien ves? Porque los hombres no lloran. Sí, caray. O sea, la educación antes era, los hombres no lloran, ¿no? Claro. Ahora ya más. Ahora ya un poco más se está educando a que, pues obviamente todos lloramos, todos nos reímos, todos nos enojamos y no pasa nada. Pero tú ves las generaciones actuales de 40, 50, 60, todavía es una generación en la cual los hombres no lloran. Claro, claro. Ni tampoco demuestran amor, ¿eh? No. ¿Cómo es debilidad? No, eso es debilidad de carácter. Ajá. ¿No? Entonces, no siempre que llegan a buscar ayuda es por infidelidad. O sea, sí, muchas veces sí puede haber infidelidad en medio de la pareja, pero también recordemos que la infidelidad es síntoma de que algo anda mal en la pareja. Claro. Uno de los dos está fallando. O los dos. O los dos. Es responsabilidad de los dos. O ya también es que tantos años ya no se aguanta, ya pasó el amor. Antes de llegar a la infidelidad. O sea, si tú ya te estás dando cuenta que estás incómodo, que estás molesto, que no estás feliz, que ya te la pasas de 24 horas con tu pareja, 5 minutos contento, o sea, ya, agua pasa por mi casa, ¿no? O sea, es evidente que hay algo que está mal. Fíjate la importancia de una terapia, ¿no? Fíjate. O sea, darte cuenta si la persona, porque yo siempre les digo a las parejas, por ejemplo, la terapia no es necesariamente para que ustedes estén juntos. La terapia puede ser para que ustedes descubran que ya no deben estar juntos, ¿no? Por salud mental. Claro. Pero que pueden llevarse muy bien, pueden estar tranquilos, pueden llevar un divorcio sin necesidad del grito y el sombrerazo, que cómo se da eso también. Y cómo se da, porque no van a terapia. Exactamente. O también se pueden rescatar. O se pueden rescatar. O sea, lo que pasa es que al matrimonio hay que trabajarle, y tú lo sabes. Día a día. O sea, va a haber rachas buenas, pero también va a haber rachas muy malas. Y luego te cae gordo, ¿eh? Y luego te cae gordo, y luego dices, ¿con quién desperté? O sea, es que hay muchas formas de manifestar el amor. No necesariamente es como nosotros estamos imaginando, tenemos la expectativa de que va a llegar el príncipe azul en el corcel dorado, se va a bajar. ¿Sí me explico? O sea, puede ser que el esposo todos los días llegue con un detalle, no sé, de loxo, ¿no? Claro. No, o que te dé masaje en las manos. O que te dé masaje, o que te prepare un café en la mañana. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. O que te hable para decirte, ya voy para la casa, estás bien, si estás bien, si te ofrece algo, los niños bien. O sea, todas esas son manifestaciones de amor. Ay, sí. Entonces, no necesariamente es mi amor, te amo todos los días. No, no, no. Recordemos que hay matrimonios que duran 40, 50, ¿no? Hasta 60 años. Porque muchas veces nos tiramos al papel de víctima y no nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos para que el otro reaccione de X o Y manera. Ah, sí. Siempre tiene la culpa él. Claro. Ah, fuerza. Y mira, cuando hay un dedo apuntando para allá, hay cuatro apuntándose a ti. Sí. Sí, eso siempre me ha gustado porque sí es cierto. O sea, aquí es de dos. Así es. Aquí no es de que seas culpable ni ella ni él ni ninguno de los dos. O simplemente es algo está sucediendo en la pareja. Algo está. Y eso es lo más común por lo que la gente llega a buscar terapia. Bueno, pues qué bueno que van. Sí. Qué bueno que estén abiertos porque ¿cuántos no están abiertos? El problema es que te digo, se esperan a la infidelidad, ¿no? Ya. Hasta que sucede. O al golpe o al grito. Vuelvo a lo mismo. Nosotros venimos a este mundo a estar tranquilos, a estar bien. Deja tú a encontrar momentos de felicidad porque la felicidad no es eterna, no es todo el tiempo. Claro. Pero yo creo que sí tenemos que buscar estar tranquilos, dormir tranquilos, estar en paz. O sea, en las diferentes etapas de la vida, uno tiene que entender qué es lo que de repente nos debe de prender focos rojos y qué es lo normal. Y no normalizar lo que no es normal. Hoy le decía a un paciente, justamente un joven, que me decía, porque a veces cuando les doy medicamento, pues obviamente no pueden consumir alcohol, ¿no? Sí. Y me decía, es que ¿cuándo voy a ser normal? Y me decía, es que todos los chavos consumen, ¿no? Es que sí, todos, casi todos consumen alcohol. Casi todos, no todos. Pero yo le decía, mira, yo te voy a comentar que cuando, ahora sí que cuando yo tenía tu edad, le dije lo anormal. Era beber. Era que todos bebiéramos hasta embrutecernos, ¿no? Había dos o tres ahí que siempre decíamos, ah, y no va a ser mala copa ni lo vamos a invitar, ¿no? Es más, eliminado de la lista. Le dije, y ahora es al revés. Ustedes ya normalizaron el uso y el abuso de alcohol como una forma de socializar. Y es horrible. Es horrible. Porque además cargar con una amiga o un amigo o tu pareja alcoholizado de tal forma que no se pueda ni parar ni manejar y estar peleando, ¿verdad? Es horrible. Es horrible. Es para, para, ahí sí, o terapia o terapia y después sí no se arregla el divorcio porque no puedes estar así como pareja. O sea, yo puedo entender que se te pasen las copas a lo mejor un día. Ya. Pero que se te pasan tres días a la semana, no, eso ya no está tan normal, ¿eh? No. De entrada, además, tres días a la semana que se te pasen, pues también no tomes tres días. Pero es que hoy día es jueves de no sé qué, viernes de no sé qué, sábado de no sé qué. Y el domingo vamos al cine a unas chelitas, ¿no? Sí. O sea, ojo, no normalicemos ciertas conductas que no son necesariamente sanas ni funcionales y que nos van a deteriorar nuestra salud mental. Sí, esto está interesantísimo, ¿verdad? Para, para un buen. Sí, pero fíjate que esto que hablo contigo aquí es lo que hablo con los pacientes en el consultor. Sí, es que estamos como en una consulta medio inventada, medio, pero, pero que también he escuchado de algunas personas, entonces... Porque yo no doy terapia como tal, pero sí doy mucha psicoeducación, que es lo que vengo y hago aquí contigo. Y esto que hablo así, como lo hablo aquí contigo, lo hablo en el consultorio, o sea, no me pongo en mi plan de... Y entonces la dopamina... No, no, no. Entonces ya perdí la atención. Está padrísimo, de verdad. Te recuerdo que este, este es tu espacio y puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Ingresa a nuestra página en cadena.mx y entérate de lo más importante que está sucediendo en el estado de Quintana Roo.